Mi hija es fiel, que ayuda a todos con tu amor. Sea el rey de mi corazón, hazme tu siervo, quiero escucharte y obedecerte, Señor. Hazme tu siervo, humilde y fiel, que ayuda a todos con tu amor. Sea el rey de mi corazón, hazme tu siervo, quiero escucharte y obedecerte, Señor. Amén.